...lo que es el carnaval de Cádiz porque lo han mamado desde su más tierna infancia. Subir de enganchar y contagiar este veneno y muchos descubrieron contigo el carnaval. Hoy llega a la ciudad un capitán tirada que baila San Antonio no necesita un mapa. El que hizo desatar los celos más canarias porque con su comparsa hizo temblar a los cimientos de España. Un pirata que escribió un tesoro y lo dejó en los brazos de la historia para su casita. Y Cádiz lo guardó, un par de las moradillas. El mundo del carnaval no tiene con qué parar. Antonio lo que a la fiesta le ha dado. Qué pena que sale sin que lo he enterado. Acá como siempre y viviendo a otro lado y perderán mañana la oportunidad. ¡Venga a la ensanatoria luego de la antigua!